Hola, soy Graciela Perrone y dirijo la Biblioteca Nacional de Maestros del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Saludos a todos los lectores argentinos. El lector se forma desde muy tempranedades, que abre sus ojos en este mundo. Y son las palabras de sus seres queridos y los tonos pronunciados los que comienzan tan temprano la mágica ceremonia de la lectura. Luego viene la escuela, que debe buscar los métodos más eficaces y más rápidos para darle a todos los chicos, para despertar en todos los chicos esa maravillosa capacidad de leer.